La XXV Cumbre del Clima celebrada en Madrid recientemente fue la más larga de la historia. ¿Eso significa que fue la más productiva? No necesariamente. Tras tensas negociaciones, vio a la luz el acuerdo bautizado como Chile-Madrid-Tiempo de Actuar, que ha sido criticado por diversos sectores por su falta de ambición. En el texto final destaca que reconoce la importancia de la acción climática que lleven a cabo los gobiernos y les invita a poner en marcha estrategias para limitar los efectos de la emergencia climática. Sin embargo, el documento ha generado reticencias y no dejó satisfecho o contento a nadie. La peor acogida fue de las asociaciones ecologistas, que consideran justamente un paso en falso, un retroceso respecto del acuerdo de París, de la COP21. El acuerdo de la COP25 allana el camino para cumplir algunos objetivos con respecto a la reducción de gasos de efecto invernadero. Sin embargo, patea el tema para adelante, deja en manos de la cumbre de Glasgow 2020, el año que viene, para que los países presenten objetivos más ambiciosos para la reducción práctica de estos gases. El texto es genérico, amplio, ambivo. Destaca el texto final que reconoce la importancia de la acción climática que lleven a cabo los gobiernos y les invita a poner en marcha estrategias para limitar los efectos de la emergencia climática. El punto más polémico que se abordó en la cumbre fue, según dicen, el de los mercados de emisiones de gases de efecto invernadero. La idea era desarrollar mecanismos para que los países puedan intercambiar derechos de emisiones de este tipo de gases, pero tampoco al final se llegó a un acuerdo. El tema era bastante espinoso, así que habrá que esperar hasta la cumbre del año venidero. Otra de las aspiraciones de esta cumbre en Madrid, que se debió realizar en Madrid por problemas de Chile, obviamente, pasaba porque los países presentaban planes de recortes de emisiones más duros y el resultado se vio frustrado. Al final parece que sólo 84 países se comprometieron a mejorar su propuesta, pero no están allí ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni tampoco la India. Son los principales contaminadores o los que tienen responsabilidad mayor en este tema y son los responsables en conjunto del 55% de las emisiones. O sea que si no están ellos en este paquete, la cosa no funciona. Además, los países acordaron dar directrices al Fondo Verde, hubo otro tipo de negociaciones bastante tensas entre China, Brasil, India y Sudáfrica, que cuestionaron a los países desarrollados porque no se habían metido de lleno en el tema. Recordamos que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París. Japón optó por el uso de centrales de carbón y de gas. Esto después del accidente recordado de Fukushima, donde hubo un paso atrás también en este tema. Bueno, en verdad, entonces, la XXV Cumbre del Clima, que debía tener lugar en Chile, reitero, que acogió Madrid, ha sido criticada por su falta de ambición. Y le toca ahora a Glasgow, en Escocia, ver qué sucede. Los científicos advierten que al final de este año, ahora en días, marcará nuevos récords en incremento de temperatura y también un nuevo récord en concentración de los gases de efecto invernadero, la atmósfera. En síntesis, como anticipamos, la Cumbre de Madrid pasó sin pena y sin gloria, o tal vez debería decir con más pena que con gloria. Seguimos pateando el tema. La próxima escala, el año venidero, Glasgow, Escocia.